Buenas noches mundogeteros, aquí estamos en el Centro Comercial de los Prados, en Oviedo, con el torneo de la PIXA. Ahí veis a los cuatro pilotos finalistas de este torneo Fórmula 1 2012 y con nosotros el piloto Javi Villa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero agradecerte que estará aquí con nosotros en esta cita de motor virtual. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, bien, aquí llevan una pelea ya en algo más de mitad de carrera, así que a ver cómo termina. Bueno, te conocemos en tu historial, tienes ahí carreras en distintas competencias de karting, en turismos, en rally, en barquetas, en de todo. ¿Solo te falta competir en mundogt.es? Bueno, yo creo que hay que ir adaptándose, ¿no? Un poco según van pasando los años. Primero tenías las cosas muy claras hacia la Fórmula 1, sobre todo en el 2007. Realmente salió una buena temporada de GP2, hiciste los test con BMW en el Fórmula 1, firmé el contrato con ellos y a partir de ahí en la cabeza no tenías otra cosa más que la Fórmula 1. Y bueno, de repente entramos en una situación conocida por todos. La Fórmula 1 lo sufre, donde se baja BMW, Renault, Toyota, Honda. Eso empieza a hacer que los asientos oficiales no están. Entrar en la Fórmula 1 hace falta una aportación de dinero y a partir de ahí cambias un poco tu objetivo. Te pasa hacia los turismos, hacia los carrozados, que las marcas es donde se siguen metiendo, donde puedes encontrar y donde estás conociendo poco a poco. Y bueno, aquí, ¿por qué no, no? Un día estar también con vosotros, quién sabe. Muy bien. Pues esta última temporada te hemos visto en la NASCAR Europea. Para este año 2013 el objetivo es seguir con la NASCAR. Sí, espero que como mínimo sea estar dentro de la NASCAR Europea. En febrero iremos a Daytona a hacer una carrera de la KN por ganar en el 2012 el Junior Trophy aquí en Europa. Y bueno, seguiremos también, espero, con el tema de la montaña, con el tema del BRC. Me divertí un montón este año personalmente. Y bueno, espero que podamos estar una temporada más, conocerlo y seguir. Es un mundo muy diferente. Estás mucho más cerca de la gente, de lo que estás acostumbrado a los circuitos. Y lo vives más. También es verdad que, bueno, vas mucho más tranquilo. No llevas el ritmo que llevas en categorías como la NASCAR o como eran las fórmulas. Y también eso te hace vivir las carreras de otra manera. Muy bien. Bueno, y en el terreno de lo virtual, ¿tú en casa juegas con la consola, con simuladores o no te llevas el trabajo a casa? Bueno, llevarlo poco, ¿no? Obviamente juegas, sobre todo cuando tienes que conocer. Estos años, pues el Mundial de Turismo, este año con la NASCAR, que eran circuitos que no conocía, pues sí, si le das todas las vueltas que puedes para intentar llegar a pista con la idea más clara posible de lo que es el circuito y de lo que te vas a encontrar. Las tardas son muy cortas, normalmente en las carreras. Entonces, bueno, intentas, cuanto más lleves avanzado y cuanto más claro lo tengas, pues tiempo que te ahorras. Bueno, nosotros en Mundo GTA, aparte de correr un montón de competiciones, también tenemos nuestras retransmisiones en directo a las carreras. Que bueno, nosotros ya sabemos que tienes experiencia con la TPA, con las retransmisiones de Fórmula 1. Desde aquí te queremos invitar, si algún día quieres pasar con nuestra cabina, que ya han pasado pilotos como Albert Costa, Lucas Ordoñe, Dani Clos. Y si algún día la agenda te lo permite, pues ahí, si quieres disfrutar de alguna carrera adrenalinosa, como la que estamos viendo aquí en el Fórmula 1, ya sabes. Bueno, ¿por qué no, no? Todo se puede probar. Muy bien, pues nada, muchas gracias Javi por estar aquí con nosotros. Y si te parece, vamos a ver cómo termina esta final, que está interesante. Perfecto, estaremos pendientes a ver. Pues muchas gracias.